El cuarto domingo de cuaresma Del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 14 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo Nicodemo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no parezca sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio el que obra el bien conforme la verdad Se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio nos habla del diálogo con Nicodemo Que se centra en el nuevo nacimiento Como condición para entrar en el reino de Dios De la exaltación del Hijo del Hombre Y del gran amor de Dios por el mundo Un amor fue capaz de enviarnos a su Hijo único Para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna Si nacieramos de nuevo y miráramos a Cristo en la cruz Resolveríamos los problemas del mundo Y los problemas de la existencia desde la propia fe Como los israelitas miraban a la serpiente levantada para curarse Cristo en la cruz es el signo por excelencia de que se ofrece a los hombres Y una llamada a quienes quieren convertirse en hijos suyos Y darle la vida para siempre La cruz de Cristo es la revelación del amor del Padre En Él está la salvación Solo se condena el que se obstina tercamente rechazar ese amor Cristo clavado ahí Dios espera que el hombre se decida libremente Pero exponiéndose a que nunca se decida Dios respeta tanto la libertad que prefiere que el hombre se condene Antes que salvarle contra su voluntad La aceptación o rechazo de este amor Es el juicio que cada uno hace de sí mismo Dios no condena a nadie porque el amor se ofrece a todos de una manera apremiante Rechazarlo es condenarse a sí mismo Es el pecado fundamental Aceptarlo es nacer nuevamente Jesucristo es tajante y claro en su diagnóstico Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz ¿Por qué sus obras eran malas? El mal está pues en el corazón Nosotros somos hijos del ambiente Las ideas e ideologías nos bombardean de manera tan de eslogan Consignas o costumbres La adaptación del ambiente insensibiliza las conciencias Para ver a Dios y lleva a juzgar como bueno lo que Dios lo ha declarado ser malo Piensas en el aborto, la imposición de la ideología de género, la ley del más fuerte, etc. Dios ha sido marginado en la vida de muchas personas Estas son indiferentes, no creen porque sus obras son malas Hay un sentimiento de infelicidad Hay una incapacidad de entablar contactos fraternos Otro signo es el endurecimiento del corazón Otros se aíslan Piensan que no necesitan de nadie Se desatienden de todo y defienden su pequeña felicidad Pero cada vez están más tristes Pero estamos hechos para vivir intensamente Con la evangelización pocos buscan el encuentro con el otro Tener nuevas experiencias Muchos tratan de sobrevivir Es triste que no seamos capaces de salir de nuestro mundito De descubrir y experimentar nuestra fe como fuente de vida auténtica No estamos convencidos de que creer en Jesucristo es tener una vida eterna Y que esa vida la necesitan otros No estamos convencidos de que Dios nos ama Y que nos llama desde ahora a una vida más plena Ser discípulo y misionero de Jesús Es sentirse llamado a vivir con mayor plenitud Descubriendo nuevas posibilidades Nuevas fuerzas y nuevo horizonte A nuestro vivir diario Que el Señor los bendiga Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva alegría y nueva alianza En la nueva creación Camina pueblo de Dios La bendición de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones